Navarra, familiares y amigos, bienvenidos al quinto encuentro de bandas en San Bartolomé de Tirascana. La idea de organizar un encuentro de bandas de música en San Bartolomé de Tirascana surgió como proyecto de la Escuela Municipal de Música, un proyecto que incluye la promoción de la banda de la música a través de conciertos de todo tipo. Para ello contamos con la colaboración de un gran número de formaciones bandísticas de la isla de Gran Canaria que, desinteresadamente, participan en estos encuentros. En esta quinta edición contaremos con la participación de dos bandas de música, la de Castilla de Tierra, procedente del municipio de Navarra de Arguedas y de la Escuela de Música de San Bartolomé de Tirascana. La novedad de este año es, precisamente, la participación de la banda de música de Castilla de Tierra ya que su presencia en el encuentro es la excusa perfecta para realizar un hermanamiento entre bandas. De este encuentro queremos destacar el amplio y variado repertorio que van a afrontar dichas formaciones, su puesta en escena, con triste humor y, sobre todo, el acto de hermanamiento. Así que, desde este atril, les agradecemos su asistencia al quinto encuentro de banda de San Bartolomé de Tirascana, esperando que disfruten del espectáculo motivo que al tiempo divertido. Buenas tardes a todos los municipios de Navarra, familiares y amigos, bienvenido a la segunda reunión de la banda de San Bartolomé de Tirascana. La idea de organizar la reunión de la banda de la banda de la Escuela de Música de San Bartolomé de Tirascana se convirtió en el proyecto de la música de la música de la música. Este es un proyecto para promover cosas de todos los tiempos. Tenemos varios bandas a través de la isla y nuestro aim es transmitir la música a todos los tiempos de la isla. En este último sesión, tendremos la participación de dos bandas, la band de Castilla de Tierra, Galvira y Navarra, y la local de Escuela de Música de La Escuela de San Bartolomé de Tirascana. Nueva año también es la participación de esta Castilla de Tierra band. La performance de la mañana de la bandera va a poder representar la ampliación de la apertura que la banda puede presentar. Gracias a la presentación y esperamos que disfruten el espectáculo. La banda de música de Castilla de Tierra, su director, Doiñaki Siapuy, se fundó en el año 2000, como respuesta a la afición musical del pueblo de Arquedas. Nació con una doble finalidad, promover la cultura musical de Arquedas y hacer disfrutar al público con sus actuaciones. Desde el primer concierto que ofreció en la fiesta de patronal de San Esteban, cuando aún contaba con tan solo 15 componentes, la banda ha ido creciendo en los años y actualmente cuenta con 30 componentes, con edades entre los 10 y los 65 años. La banda tiene un compromiso en el pueblo de Arquedas y es por ello que ofrece conciertos con fechas fincas, algunos de ellos a lo largo del año, como por ejemplo el 26 de diciembre, festividad de San Esteban, patrón de Arquedas, el primer domingo de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales, pasacalles del día de Santa Cecilia, patrón de los músicos, además ha participado en diversas concentraciones. La banda de Castilla de Tierra fue fundada en el año 2000, en la Villa de Arquedas, originalmente comenzó con 15 miembros, pero ha crecido por los años y tiene 30 miembros de 10 y 65 años. El programa que van a interpretar la banda de música Castilla de Tierra es el siguiente. El programa que van a interpretar es el siguiente. El programa que van a interpretar es el siguiente. Honrado de Navarra de Jolio Onue, Overture, español de John Higgins, Dianas de San Fermín de Juan Olue, The Best of Village People, arreglo de Lorenzo Bochy, Nino Bravo en concierto, arreglo de Manuel Calero García, y ABAT, un arreglo de Ron Sevens. Let's receive the director, Mr. Iñaki Sia Pui. Recibamos a su director, Iñaki Sia Pui. ¡Aplausos! ¡Miradero! ¡El aplauso ahí! ¡Todavía no continúa! ¡Todavía! ¡Oh! ¡Ya, Dios, Dios! ¡No! ¡Ya, Dios! ¡No! ¡Animbre 2019 ¡Animbre 2019 ¡Animbre 2019 ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Gracias! 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 ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Se está poniendo delante? ¡Gracias! 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 Mamá, Carlota se está moviendo para la cámara. ¿Para la cámara? Cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! Después de esta canción ya no paro porque entonces sí me va a gustar. ¡No! ¡Mamá! Se está pasando. ¡Gracias!